El carro de Rocío Laguín Pensaba que era esa camioneta, esa silberada La camioneta que se ha pegado para atrás Si Viene para atrás y se la gente lo convió Uy Sí, ahí toma, perdona La camioneta Esa está en una camioneta, ya está en el Mendoza Estaba de la camioneta, ya está en el Pueblo. Gracias.